El aeropuerto Francisco Carlet en Jauja recibirá a su tercera aerolínea. El ingreso de la TAM Airlines contará con la presencia de nada menos que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, quien llegará el lunes 3 de julio para el vuelo inaugural. El próximo 3 de julio, nos acaban de confirmar en estos momentos, desde el Palacio de Gobierno, el próximo 3 de julio, el lunes 3 de julio, el presidente de la República, está llegando a Jauja, Junín, para poder inaugurar, en este caso, la pista de aterrizaje, inaugurar también los vuelos de la TAM. La TAM llega a Junín, llega a Jauja, llega al aeropuerto Francisco Carlet, el aeropuerto de la región Junín. Así que está confirmado, la hora promedio de su llegada es a las 11 de la mañana. Así que invitamos a toda la población para que pudieran, en este caso, en principio acompañarnos en este día tan importante y, en segundo lugar, a tener en el transporte aéreo una alternativa de transporte seguro y económico también. La TAM se suma a las aerolíneas LC Perú y Peruvian, que ya operan en la región Junín. Sobre la polémica por la supuesta publicidad engañosa de las empresas, el alcalde de Jauja señaló que las promociones tienen cupos limitados. Lo que pasa es que, en este caso, en el transporte aéreo, existe una estrategia de precios escalonados, ¿no? Un grupo de pasajes desde 39 dólares, otros desde 49 dólares, otros desde 59 dólares, y así los pasajes van creciendo. Así que lo recomendable es comprar los pasajes con bastante anticipación, programar, en este caso, su viaje de ida y de retorno. Los pasajes, en este caso, en este tipo de ofertas son de ida y vuelta, ¿no? Entonces, si uno adquiere, por ejemplo, un pasaje de aquí con tiempo a un mes, va a encontrar un pasaje de 39 dólares, ¿no? Ahora, igual, por ejemplo, Viver, que también estamos trabajando para que llegue a Jauja, también está, en este caso, ofertando ese tipo de mecanismos, ¿no? Sus pasajes son desde 60 soles, ¿no? Pero, en ese caso, ya no es de ida y vuelta, solamente es en un sentido. Y, por otro lado, es que estos van creciendo, ¿no? O sea, desde 60, 70, 80, 90, 100, 120, 200 soles, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo recomendable es comprar los pasajes con tiempo, porque si uno va a viajar de la noche a la mañana, no va a tener, obviamente, acceso a este grupo de pasajes, pero sí, en realidad, los costos también han disminuido exponencialmente. Con el ingreso de esta tercera aerolínea, se espera que el costo de los vuelos, que antes sobrepasaba los mil soles, se reduzca y pueda ser una alternativa de viaje más seguro y rápido. ¡Gracias!